Bueno, saludos chicas, esto es un saludo para los jóvenes adultos de la 304 en Ponce, que van a estar en un taller de computadoras con Virtualizate, así que un saludo. Mira, un beso y un abrazo para todos ellos, sabemos que muchos ven guapa a las 4, nos escriben siempre mensajitos, así que gracias por el apoyo, por estar conectados, y ese calvito que está ahí les va a enseñar muchas cosas, así que atentos. Vale, vale, que presten muchísima atención, gracias por sintonizar, mucho cariño, las cosas yo sé que no son fáciles, pero todo tiene su recompensa, así que mucha paciencia, mucha oración sobre todas las cosas y esperamos que puedan despejar su mente e integrar nuevas herramientas como Beth Borrero, que siempre está aquí con nosotros en Guapa Las 4 y lo queremos un montón, muchas bendiciones. Bye.